Bienvenidos una vez más a 2020 Crisis Civilizacional, programa de entrevistas internacionales organizado por el Movimiento de Pobladoras y Pobladores en Lucha, el Partido de Igualdad y Otra TV. Hoy día tenemos con nosotros a un querido compañero andaluz que vive en Granada, es historiador él, miembro del Centro de Estudios de Coimbra en Portugal, ahí ha hecho su tesis con Boaventura de Sousa Santos, él también es militante del Sindicato Andaluz de Trabajadores y milita en el nacionalismo andaluz de izquierda. Ya después nos va a comentar sobre estas dimensiones políticas de su existencia, que son muy interesantes. Y hemos convocado aquí para que nos comente, entre otras cosas, sobre la situación del Estado español y de Europa, pero desde una perspectiva histórica, justamente de larga duración, para mirar desde esa distancia este presente tan caótico, tan poco claro de crisis que estamos viviendo, para tener entonces una perspectiva más larga que nos permita incluso alguna clase de perspectiva, ¿cierto?, como hemos venido tratando de hacer en las distintas entrevistas. Bienvenido, Javier. Es un gusto tenerte con nosotros. Buenas tardes, Ignacio. Es un gusto para mí que me hayáis permitido este diálogo y un saludo al Partido de Igualdad y a los movimientos sociales de Chile. Bien, pues muchas gracias por tu saludo. Bien, Javier García, me parece que se me pasó decir tu apellido, ahora lo digo para que quede clarísimo. Bueno, Javier García, entonces, como digo, historiador, entonces vamos a partir primero, en realidad, preguntándote, que nos cuente un poco sobre cómo ves la situación crítica, ya que se está viviendo en el Estado español y en Europa, haciendo énfasis en lo que a ti te parezca importar. Bueno, pues yo creo que es importante empezar con el llamado y con, yo creo que, la actitud que propone también este programa, 2020, crisis civilizacional. Y, bueno, a mí me gustaría partir un poco en un contexto general, como se está leyendo, el contexto de crisis en Europa, el contexto de crisis civilizatoria, que yo creo que ataca, o sea, esta crisis, como bien ha señalado mucha gente, la crisis, la llamada gran pandemia o la crisis del COVID-19, no provoca cambios, sino que, de alguna forma, acelera procesos que ya venían de viniendo en cambio, ¿no? Acelera procesos de cambio, acelera rupturas y acelera toda una serie de fragmentaciones y de rupturas que se venían dando. Yo creo que una de las cosas más, bueno, más fuertes o más trascendentales que está sucediendo en Europa es la plasmación o la cristalización de una conciencia que ya se venía dando, que es la conciencia del fin, el fin de Europa como centro del mundo. O sea, ya desde la crisis de 2008, yo creo que fue la apertura de este espacio epígono, o sea, la crisis de 2008, en cierto modo, situó las bases para comenzar a entender que Europa ya iba a dejar de ser centro del mundo, y los europeos, a partir de la crisis de 2008, sobre todo la gente joven, las jóvenes generaciones de… Yo, por ejemplo, tengo 32 años, mi generación, que fue la generación que terminó la universidad justo en esa década, 2008-2010, comenzamos a comprender cómo la población europea comenzaba a ser de nuevo una población frágil, una población que no tenía de alguna forma acceso a todo aquello que la modernidad occidental había prometido, que nos encontrábamos en situaciones donde el neoliberalismo ya estaba degradando los estados, degradando las sociedades, degradando la universidad, los puestos de trabajo, y eso tuvo una percepción muy evidente tanto en el sur de Europa como en lo que se llama la Europa del Este, que son como las dos primeras fronteras dentro de Europa que blindan esa Europa fortaleza del norte de Europa, el centro hegemónico de Europa y el centro hegemónico de la modernidad occidental junto con Estados Unidos. Yo creo que ese proceso se inicia ahí, como digo, esa percepción del fin de Europa como centro del mundo, y definitivamente creo que la crisis actual, la gran pandemia, ha desplazado ya indudablemente a Europa de esa posición de centralidad y de hegemonía que en otro tiempo estuvo. Yo creo que hay antecedentes importantes, uno de ellos la crisis de 2008, pero yo creo que otro es la guerra de Siria. O sea, la guerra de Siria es una guerra imperialista en la cual Occidente trató de expandirse al este, pero tanto la posición de Rusia como la posición de otras potencias de la región hizo recular tanto a la OTAN como a Europa y a Estados Unidos. Por lo tanto, la zona de frontera ya no fue más hacia el este, sino que viene hacia Occidente. O sea, el papel de Rusia en Siria fue muy importante. O sea, finalmente la guerra de ocupación de Siria no triunfó y eso ha desplazado, como digo, hacia Occidente, esa frontera. Pero con la crisis actual podemos ver cómo el papel de Rusia en la región está avanzando, empujado por la presión de China. Y estamos viendo que el ejército de Rusia ha tenido que intervenir en Italia, estamos viendo cómo había médicos cubanos atendiendo la situación en Italia. Por lo tanto, la Europa Occidental se ha vuelto a esquinar en el mundo. Ya no ha sido la Europa Occidental y Estados Unidos los que han propuesto soluciones al mundo, sino que la solución ha venido de lugares, digamos, de una exterioridad relativa a Occidente. Eso ha hecho a entender que Europa no tiene soluciones para todo y yo creo que da una lección de humildad y una lección de prudencia a la sociedad europea, a las poblaciones de Europa, que se vuelven a considerar frágiles y que se vuelven a considerar como habitantes de un mundo en el que la guerra neoliberal y la guerra colonial, la guerra que Occidente ha llevado al mundo, vuelve a las propias fronteras de Europa. Como decía, por ejemplo, Amé César, la gran sorpresa de Europa, después del año 45, fue descubrir que Alemania había hecho a población europea lo que Europa había hecho al mundo. Esa gran conmoción, esa gran conmoción del que hablan algunos filósofos, por ejemplo, Adam Ben, de la filosofía después de Auschwitz, esa conmoción ya estaba en el mundo. Yo creo que hoy nuevamente la población europea está viendo como esos crímenes contra la humanidad que Europa ha hecho al mundo. Están volviendo a territorios internos de Europa, como Italia, el Estado español, el sur de Europa. Y eso está dando una... Yo creo que eso tiene muchas implicaciones. Tiene implicaciones políticas para la izquierda, en tanto que, de alguna forma, la izquierda obligatoriamente se tiene que desplazar del eurocentrismo. La izquierda tiene que desplazarse de Europa y tiene que volver a escuchar las luchas del sur del mundo, que tienen respuestas para el neoliberalismo de hace ya muchas décadas. O sea, yo creo que las recetas fundamentales de lucha contra el neoliberalismo no vienen de Europa, sino que vienen del mundo. Y ahora podremos hablar más sobre eso. Pero también tiene que desplazar a la Europa de toda esa serie de horizontes imaginarios que proponen Occidente o que proponen Europa como el centro de las soluciones del mundo y el centro del proyecto civilizatorio. Yo creo que hay una concepción de que el neoliberalismo llega a una fase depredadora. Yo creo que se llega a la conciencia de que el capitalismo está poniendo la muerte como forma de gestión de las sociedades. Y creo que esta crisis está acelerando todo ese proceso. Y un segundo bloque de consecuencias que está teniendo la crisis creo que tiene que ver con entender, yo diría dos cosas, que de alguna forma se conjugan de forma dialéctica. Una de ellas es lo que el sociólogo Boaventura de Sousa Santos propone como el fin del imperio cognitivo. O sea, como todo este gran ciclo de cierre de una temporalidad imperialista que se está dando en 2020 tiene implicaciones cognitivas, tiene implicaciones a la hora de comprender la realidad, de interpretarla, de definirla, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, de la teoría crítica. Pero el fin del imperio cognitivo yo creo que tenemos que entenderlo en la reflexión del también sociólogo Ramón Grafogel que también intervino en este mismo programa hace una semana. El fin del imperio cognitivo, este fin del imperio tenemos que entenderla en tres temporalidades. Una más larga que comienza en 1492, que sería el gran ciclo de capitalismo histórico de la modernidad occidental. Un segundo ciclo que sería el de la hegemonía norteamericana a partir del año 45. Y un tercer ciclo que sería el que se da a partir del año 70 con la hegemonía del neoliberalismo. Entonces, yo creo que es importante desglosar y analizar estas tres temporalidades que se cierran al mismo tiempo, pero que dan lugar a un futuro oscuro y torvo, complejo, donde hay que redefinir también los proyectos civilizatorios. O sea, la serie de horizontes civilizatorios que cada una de estas tres pases tenía en sí se cierran. Y yo creo que el reto de los momentos sociales radicales, el reto de la izquierda, es imaginar nuevos mundos más allá de estos tres imaginarios. Más allá de la modernidad occidental, que ha tenido diferentes hegemonías, como la hegemonía castellana, la hegemonía portuguesa en el 16-17, la francesa en el 18, la británica en el 19 y la norteamericana en el 20. Pero también hay que imaginar horizontes emancipatorios más allá del periodo, vamos a decirlo así, de hegemonía norteamericana, que a partir del año 45, y que tenemos experiencias importantes como fue todo el proceso de descolonización, como fueron todos los procesos de lucha armada, como fueron los procesos de lucha obrera, de los movimientos obreros de años 70-80. Pero yo creo que también hay que reinventar la resistencia de esta tercera fase, que sería la fase del neoliberalismo, y que dio lugar a lo que se llamó la década perdida, no solamente en América Latina, sino a nivel internacional, en muchos contextos hubo décadas perdidas neoliberales. Me parece un tema fundamental, este de las tres temporalidades que menciona, y que podemos entrarle, antes de que vayamos para allá, me gustaría retomar algo que señalaste, que tiene que ver con esta transformación psicológica, cognitiva, que lleva a, no a todos, pero a alguna porción de las y los europeos, a mirarse a sí mismos y al mundo de una u otra manera, una manera, como dices tú, un poco más humilde, y que propicia justamente, quizás por primera vez en la historia de la civilización, una disposición a escuchar y hablar equidistante, es decir, ya no desde arriba hacia abajo, sino a encontrarnos. Entonces, claro, yo me imagino que, por supuesto, allá, por ejemplo, el sindicato andaluz ha tenido siempre otra actitud, porque son la periferia dentro de ese centro, ya había un tema nacional ahí, de lucha importante, que daba para entender justamente las semejanzas con el mundo sur global. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Cómo ves esta posibilidad de concretar ahora justamente la participación de Europa en diálogos pluriversales, en diálogos más transversales? Bueno, yo creo que esto es una gran discusión que tenemos que esbozar, pero que requiere quizás una discusión más amplia. Yo creo que hay varios elementos a tener en cuenta cuando hablamos de la capacidad de Europa para escuchar al mundo. En primer lugar, yo creo que hay una... Bueno, tenemos que tener una lectura compleja de Europa, porque yo siempre encontré que fuera de Europa se tiene una visión de Europa como bastante homogénea y monolítica, ¿no? Que es la visión de Europa que han dibujado las élites europeas y es la visión de Europa que han asimilado las élites de los países del sur. En lugares como México, como Chile, como Argentina, la élite latinoamericana han tenido una visión de Europa bastante homogénea porque hasta, en cierto modo, sus proyectos para sus países, el proyecto de la élite mexicana, el proyecto de la élite argentina y el proyecto de la élite chilena, estaba reproduciendo una Europa. Entonces, esa idea de Europa estaba bastante condensada en torno a la blanquitud, al capitalismo, a la burguesía, pero una lectura más compleja de Europa nos lleva a entender, por ejemplo, y es parte también de nuestra lucha en el plano teórico y también en el plano político, es entender que antes del mal llamado descubrimiento se dio la mal llamada reconquista y tiene que ver con la historia interna de Europa. Es que, como dice Manuel Wallerstein, la expansión colonial fue el segundo empuje. El primer empuje fue toda la serie de guerras violentas, de conquista que el norte de Europa desarrolló sobre las cruzadas y sobre el sur de Europa. Y la incorporación violenta a Castilla, de Al-Ándalus, por ejemplo, que constituye el prolegómeno y que anticipa la conquista del territorio americano. Entonces, hay muchos elementos que podemos analizar en términos de colonialismo interno, en el caso de Andalucía, dentro de Estado español y dentro de Europa, pero también hay lectura importante en términos de lógica de racismo que Castilla desarrolla contra los moriscos, contra los gitanos, la población afro en Andalucía, que son elementos compartidos, que son elementos que aunan los territorios del sur de Europa como Andalucía y los territorios de América Latina. En este sentido, yo creo que las resistencias nacidas en Andalucía han dado lugar a un sujeto que ha sido históricamente, eminentemente rural, luchas de acceso por la tierra, luchas comunitarias, luchas que tratan de reconstruir la comunidad histórica desde parámetros mucho más parecidos a lo que ha supuesto, por ejemplo, el chavismo, la revolución cubana, o sea, un tipo de nacionalismo que no es el nacionalismo hegemónico europeo, que no es eurocéntrico, que no es étnico, que no tiene un origen supremacista, sino un nacionalismo en términos de Fanon, cuando Fanon habla en su libro Los Condenos de la Tierra, de la cultura nacional como el proyecto que los colonizados construyen para enfrentarse al imperio. Yo creo que hay aquí un primer matiz a la hora de analizar la cuestión del nacionalismo en las luchas de liberación que constituyera los frentes de liberación nacional, la lucha de liberación nacional de los años 60-70, como lo ha oprimido en ciertas circunstancias, construyen hecho nacional que no es el hecho nacional eurocéntrico y, en tanto, la infraestructura y la superestructura se confunden. Como vuelve a decir Fanon, el negro es negro porque es pobre, es pobre porque es negro. En el caso de Andalucía, ha sido también muy evidente cómo el andalucismo siempre ha sido izquierda, no ha habido un andalucismo de derecha, un nacionalismo andaluz de derecha, como si lo ha habido en Cataluña o en el País Vasco o en otros territorios, porque la cuestión social estaba ligada a la cuestión nacional. O sea, la posibilidad de una movilización social popular estaba vinculada a la idea del reparto y a la idea de la reconstrucción de la comunidad histórica. Entonces, en este sentido, la sociedad andaluza, yo creo, y la izquierda andaluza, algunas de las izquierdas andaluzas, vamos a decirlo así, siempre han tenido más escucha de lo que estaba pasando en el sur. Por ejemplo, el sindicato abrenos del campo, que es el sindicato que da lugar luego al SAT, a nuestro sindicato actual, estaba mucho más cerca ideológicamente de lo que estaba pasando en el año 60-70, en Argelia, en Vietnam, en Cuba, en Centroamérica, en Chile. Entonces, el andalucismo de izquierda se entiende desde ahí. Se entiende desde un diálogo que siempre existió entre Andalucía, el norte de África, el Sáhara, el Caribe y América Latina. Claro, esto es, digámoslo así, lo que aporta la condición fronteriza Andalucía. Andalucía ha sido frontera de Europa, pero una doble, o sea, una triple frontera. O sea, una frontera con África, una frontera con América Latina, pero también una frontera interna. O sea, la propia sociedad andaluza en sí ha sido la frontera de Europa y eso le ha dado una capacidad de porosidad y de escucha que es tensa internamente porque también el legado colonial, el legado español, el españolismo, el eurocentrismo en Andalucía ha sido fuerte, la universidad, la televisión, muchos marcadores, vamos a decirlo así, de inferiorización cultural hacia los andaluzas por parte de España y por parte de Europa. Pero la sociedad andaluza yo creo que la izquierda andaluza siempre han sabido de alguna forma estar atenta a lo que estaba sucediendo en el sur del mundo. Esto es uno de los retos que yo creo que está por construir, no está consolidado que este diálogo se vaya a producir. Bueno, pero es parte de la izquierda descolonial andaluza, es parte de la epistemología del sur en Europa y es parte de los retos que se presentan a la izquierda y a las ciencias sociales críticas. Excelente, muy interesante y es importante para que nuestros telespectadores y telespectadores entiendan, ¿cierto?, de qué estamos hablando cuando hablamos de este nacionalismo de izquierda, particular andaluz, ¿verdad? Acá, bueno, nosotros también, por ejemplo, desde Partido de Igualdad entendemos la importancia de esa matriz cultural nacional, entendiendo que la patria son los pueblos, son los territorios, son los amores por los que vale la pena vivir y vivir, ¿no? esta idea chauvinista, esta idea segregadora, esta idea eurocéntrica a la final, o occidentalocéntrica del nacionalismo. Oye, se te ve tan como fumando y que me contagiaste las ganas, yo me voy a fumar también uno aquí al aire contigo. Y preguntar, entonces, que nos cuentes ahora sobre esta visión tuya tan interesante que has estado elaborando respecto a las tres temporalidades que recién mencionamos. ¿Nos puedes ahora desplegarla a gusto? Bueno, yo creo que, bueno, yo creo que la, como digo, creo que hay una dimensión dialéctica entre la propuesta que hace Sososantos del fin del imperio cognitivo y las tres temporalidades que propone Ramón Grafogel, que están insertas dentro de la cuestión del capitalismo histórico de Emanuel Wallerstein. Y yo creo, yo diría que, bueno, que antes de pasar a analizarla históricamente, creo que hay un reto en la actualidad, del año 2020, que es un reto que corresponde a la izquierda de Europa. O sea, hay un reto que corresponde a los movimientos sociales en Europa y podríamos hablar del sur de Europa o en la Europa Occidental, que es el reto de volver a pensar Europa como provincia del mundo. O sea, pensar Europa como, de alguna forma, una perspectiva postcolonial o postimperialista o incluso pensar Europa después de Europa. Yo creo que... ¿Cómo has trabajado tú en este libro muy interesante que escribiste Descolonizar Europa, ¿verdad? Muy bien. Y esto tiene que ver con un reto que no siempre los intelectuales de Europa han hecho. Yo creo que, por ejemplo, ahí Sousa Santos ha tenido un papel clave. Sousa Santos, a diferencia de otros muchos intelectuales, ha tenido un papel muy fuerte, por ejemplo, en América Latina o en otros territorios, pero nunca se ha olvidado de la batalla que hay que dar dentro de la Europa Occidental. Y esto tiene que ver con una cierta y compleja historia intelectual de la izquierda en Europa que ahora vamos a desarrollar, pero yo sí que creo que la izquierda tiene que tener el campo de batalla también en la Europa Occidental. Esa batalla intelectual que se tiene que dar en la Europa Occidental no solo viene de los intelectuales europeos, tradicionalmente, como se han entendido, sino de las luchas antirracistas que se están dando dentro de la Europa Occidental, de las luchas de las naciones sin Estado dentro de la Europa Occidental, de luchas del ecologismo, de luchas por la vivienda, que tratan de alguna forma de reconstruir la comunidad histórica, de reconstruir comunidades que se puedan enfrentar a una lógica de guerra que es la que impone el colonialismo, la hegemonía norteamericana y el neoliberalismo. Entonces, yo sí que creo que dentro de estas tres temporalidades, en cuanto a la primera, la que nace en 1492, como digo, este 1492 es importante comprenderlo no solamente como un fenómeno que va de Europa hacia el mundo, sino que opera internamente en Europa. Hay un 1492 andaluz que es la toma de Granada, la conquista del Reino de Granada, el final de Al-Andaluz, a partir del cual se abre la dimensión de expansión colonial al mundo. Hay un 1492 andaluz y hay un 1492 americano. Pero el hecho de que estas dos dimensiones se conjuguen en torno a la presencia de Colón en Granada, su discusión con los reyes católicos y el cierre de la reconquista y el inicio del mal llamado descubrimiento, nos hace pensar que el colonialismo, por las mismas rutas que se expandió, se ha de contraer. Entonces, encontramos que en este sur de Europa penetran de alguna forma estas lógicas anticoloniales o estas ideas revolucionarias de un mundo más allá del colonialismo y yo creo que la Europa occidental ha sido vamos a decirlo así, dentro de las dos temporalidades últimas, que sería la hegemonía norteamericana a partir del 45 y la hegemonía neoliberal, yo creo que hay que entender la historia intelectual de la izquierda en Europa desde el comienzo del siglo XX y de nuevo poner el foco en las resistencias que se han dado dentro de Europa y no solamente que entienden Europa como un altavoz al mundo, o sea, que también que piensan críticamente que la teoría social que se produce en Europa vale para la experiencia europea. En cierto modo puede haber un diálogo horizontal de pensadores europeos, por supuesto, con esto no queremos desechar Europa, sino comprender que lo que se produce teóricamente en Europa vale para la experiencia europea. Por lo tanto, puede haber un diálogo y un aprendizaje, pero yo creo que en muchos casos los intelectuales europeos, o sea, se presupone que los intelectuales europeos dan ideas para el mundo, cuando en realidad yo creo que tanto dentro de Europa como desde fuera hay que combatir esta idea, ¿no? Y yo creo que a principios del siglo XX, el siglo XX nace con un paradigma bastante evidente de, bueno, un paradigma que ha de vehicular los procesos revolucionarios que parte de dos ideas, la toma del poder de Lenin y el bloque histórico de Gramsci y ese, bueno, ese horizonte intelectual que es la toma del poder y el bloque histórico de alguna forma se desintegra en los años 30, sobre todo con el surgimiento del fascismo en los años 30 y con, sobre todo a partir del 45 se desintegra ya dentro de la hegemonía norteamericana en el sentido de que la URSS deja de ser un referente para algunos movimientos de izquierda dentro de Europa. Y aquí hay una, vamos a decirlo así, hay una implosión del pensamiento crítico de la Europa Occidental de la cual surgen ciertos monstruos, surgen también de alguna forma se apagan otros espacios y a partir del 45 como digo pues tenemos fenómenos muy importantes como la descolonización de África y Asia, tenemos la lucha armada dentro de Europa, la RAF, la izquierda abierta en el País Vasco, el Frente de Liberación Nacional de Córcega, Cerdeña, el IRA, en Italia, tenemos toda una serie de luchas radicales dentro de Europa que de alguna forma se van apagando a lo largo que avanza la segunda mitad del siglo XX y yo creo que por ejemplo si hablamos del marxismo hay una figura clave que es Nicopulanzas, por ejemplo, que yo diría que hay dos Nicopulanzas, el primer Nicopulanzas, el de las clases en el Estado capitalista es un Poulanzas que representa una izquierda marxista en Europa que entiende que el contrapeso de las luchas populares y sindicales fuera de las instituciones representativas es fundamental para transformar el Estado. Pero pasamos a un segundo Poulanzas que es el que empieza a indagar sobre el Estado como una representación social, como una disputa de hegemonía y que va a configurar lo que viene a ser el eurocomunismo que ya de alguna forma aleja el papel de las luchas sindicales fuera de las instituciones representativas y se centra en la producción de consenso, en la producción de nuevas hegemonías y configura esa izquierda que llamamos eurocentrismo pero también condiciona la lectura del Estado de Bob Jessop, de Álvaro García Linera, de Juan Carlos Monedero, de Íñigo Errejón, de toda una nueva serie de élites intelectuales de la izquierda que beben de esta dimensión del eurocomunismo que se aleja de las luchas populares como actores de cambio político, ¿no? Perdón, eurocomunismo hay que decirlo que ha sido justamente nefasto para para la para el camino del entendimiento de las izquierdas, ¿no? Ha generado una serie de aburrezamientos francamente de de esa intelectualidad izquierda, ¿no? que que ha tenido tanto impacto en Latinoamérica justamente de esta visión que decías tú que se tiene de esa Europa, ¿no? que se la mira con con anhelo desde hace mucho tiempo y en las últimas décadas de los 70, ¿no? con 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 esa mirada buscando las estrategias políticas de deslavadas, digamos, de ese eurocomunismo casi en los territorios periféricos. Acá en Chile tenemos mucho de esa izquierda occidental centros. Yo creo que la cuestión del eurocomunismo como todas las cuestiones no hay para pensar la cuestión del eurocomunismo o la emergencia del eurocomunismo tenemos que también tener en cuenta a la hora de analizar esa emergencia cuál fueron las ausencias o sea, qué pasó alrededor del eurocomunismo, ¿no? Yo creo que hay como tres espacios a tener en cuenta dentro de la izquierda tres, cuatro espacios a la hora de tener en cuenta el marxismo o el Europa occidental o la izquierda del Europa occidental. Uno de ellos como digo sería toda esta dimensión de izquierda que empieza a comprender el Estado como una relación social y que empieza a poner el centro la construcción de nuevas hegemonías desde las instituciones pero como decía un poco antes de esto esto ya estamos hablando de los 70 largos principios de los 80 pero un poco antes de esto el hecho de que la URSS dejase de ser un horizonte emancipatorio el hecho de que la URSS dejase de ser un referente dio lugar a una bueno a un momento muy oscuro donde los grandes intelectuales por ejemplo podemos hablar de Hoshba o de Negri o de Manuel Sacristán o sea país por país iríamos analizando tuvieron derivas complejas entonces esta dimensión eurocomunista fue una de las ramas fuertes que surge de este momento oscuro de la izquierda en Europa hay una segunda corriente yo creo que importante que fueron las luchas armadas y sus referentes teóricos tanto o sea aquellas luchas de la izquierda en Europa que trataban de derribar al Estado desde la misma concepción que el comunismo en las primeras décadas del siglo XX es decir la toma del poder el bloque histórico el sujeto de vanguardia la violencia organizada que suplamación teórica en la carta de Brest una carta muy interesante que se desconoce no se conoce mucho la carta de Brest se firma en el año 74 y hay una ampliación en el año 76 que reúne a todos los movimientos de liberación nacional dentro de Europa por ejemplo los irlandeses los vascos los catalanes los gallegos los corzos cerdeña los bretones esta carta de alguna forma que se firma entre el año 74 y el 76 declara uno que hay una lucha antiimperialista dentro de Europa porque las consecuencias del imperialismo se propagan fuera pero también dentro de Europa que la lucha dentro de Europa tiene una dimensión social pero también tiene una dimensión nacional y de alguna forma legitima la estrategia de lucha armada hacia la toma del poder como digo arrastra la dimensión arrastra el paradigma de Lenin la toma del poder y el bloque histórico de Gramsci y vemos como finales de los 70 se va apagando se va apagando entra en una crisis yo creo que el siglo XX ha sido el siglo también de los estados las luchas armadas han sido derrotadas políticas estratégicas y militarmente en diferentes contextos las luchas armadas se han reinventado tanto ideológicamente como a nivel organizativamente tenemos el caso zapatista el caso de los kurdos también el caso de la izquierda berchal ha habido grandes transformaciones fruto de esas derrotas militares que han sufrido la lucha armada pero de alguna forma también se va apagando este segundo espacio hablamos del comunismo lucha armada creo que hay una tercera dimensión una tercera corriente que son intelectuales críticos de Europa que en los años 70-80 optaron por irse fundamentalmente a Latinoamérica y tenemos gente como Ander Gunder Frank tenemos gente como John Holloway como Hinker Lamer hay toda una serie de intelectuales que rechazaron la lucha en la Europa Occidental y se fueron a teorizar a Europa yo creo yo considero que hay algo aquí también de vamos a decirlo así de neocolonialismo intelectual estos autores en cierto modo aprovecharon las relaciones de colonialidad cultural para ser nuevos altavoces en América Latina yo creo que el peor mejor ejemplo sería John Holloway que es un autor profundamente eurocéntrico que aprovecha todo ese colonialismo cultural para derivar o explicitar toda una serie de corrientes que ya estaban planteando otros autores latinoamericanos pero que no tenían ese foco de atención que tuvo John Holloway por lo tanto yo creo que esta corriente de alguna forma desechó la posibilidad de una lucha radical dentro de la Europa Occidental y un cuarto espacio que es donde yo me sitúo donde se sitúan las luchas actuales las luchas radicales en Europa un cuarto espacio que de alguna forma quedó quedó yermo que representan yo creo que personas por ejemplo como José Luis Rúa o Carlos Taibo o Manuel Sánchez Gordillo dentro del Estado español o sea como figuras que han mantenido esa lucha radical dentro de Europa pero que a nivel teórico de alguna forma se ha disipado ha desaparecido esa posibilidad y de alguna forma ahora se está reconstruyendo entonces yo sí que entiendo que ese eurocomunismo se hizo hegemónico por la crisis de los otros tres espacios por la crisis de las luchas armadas por las crisis de las luchas radicales por el destierro que muchos intelectuales europeos hicieron en América Latina el eurocomunismo fue enunciado como la gran transformación de la izquierda de la izquierda en Europa y es una gran transformación podríamos agregarle perdón podríamos agregarle un otro elemento que es la guerra cultural ideológica imperialista es decir la CIA ha apagado intelectuales ha coctado por aquí por allá y encontró el mejor jardín ahí en el eurocomunismo y sus privados claro ese papel del eurocomunismo yo creo que ese triunfo del eurocomunismo solo se entiende analizando las derrotas de los otros al igual que las conquistas militares las conquistas coloniales solo se entiende desde la crisis de las autoridades políticas por ejemplo en el caso del Andaluz en el caso en América Latina no se entiende una nueva hegemonía si no se entienden las crisis de los sujetos que componían esa cartografía entonces ese triunfo del eurocomunismo dejó como dos hipótesis revolucionarias en Europa una de ellas es la de reconstruir el espacio del centro izquierda desde la desde la izquierda eurocomunista junto a la socialdemocracia y otra y otra lectura que sería la lectura de las luchas radicales que ha sido la lectura más apagada y que de alguna forma ha sostenido la posibilidad de otra Europa la posibilidad de luchas por la vivienda de la lucha antirracista de las luchas del nacionalismo de izquierda de las luchas municipales hasta la actualidad en ese hilo rojo podríamos decir en ese hilo rojo de la historia claro esto nos lleva definitivamente los años 80 como digo se apagan las luchas armadas los intelectuales europeos migran a América Latina el eurocomunismo se hace un gigante político se hace un gigante y llegamos a un momento en el que de repente yo creo que esto fue una sorpresa en los años 90 en el que hay una gran transformación por la cual surgen fenómenos nuevos importantes por ejemplo el zapatismo o el foro social mundial de Puerto Alegre yo creo que definitivamente comienza a darse una percepción internacional por la cual las nuevas respuestas emancipatorias ya no venían desde Europa yo creo que ahí comienza esa crisis como digo del eurocentrismo de izquierda ya comienza a darse de los 90 en la medida en la que el zapatismo o el foro social mundial comienzan a generar espacios de diálogo donde Europa ya no es el centro y me parece importante esto porque mantiene el hilo rojo pero definitivamente saca a Europa del centro y yo creo que por ejemplo este eurocomunismo yo creo que el último la última la última gran guerra que ganó el eurocomunismo por ejemplo el Estado español pues fue la guerra que dentro del partido izquierda unida se le ganó a Julio Anguita dirigente comunista de Córdoba andaluz alcalde de Córdoba que murió hace pocos días Julio Anguita mantuvo trató de crear una izquierda más allá de esta posición que trata de reconstruir la socialdemocracia entonces Julio Anguita tenía la teoría de las dos orillas él planteaba que en una orilla estaba el centro izquierda y la derecha y en otra izquierda estaba la izquierda vamos a decir alternativa la izquierda alternativa no debía constituir bloque histórico con la socialdemocracia como si entendía el pichí como si entendieron muchas otras izquierdas de que el objetivo era conformar mayoría con la socialdemocracia este diseño de bloque histórico es el que ha tenido por ejemplo el surgimiento de Podemos y yo creo que esta nueva corriente dentro de Europa como es Podemos o como puede ser también Lefran Goss ahora se llama Lefran Insumis la izquierda en Europa definitivamente sobre todo las propuestas electorales han quedado muy relegadas a constituir bloques históricos con la socialdemocracia que sigue siendo el paradigma de Granchi pero hoy muy desfigurado muy mal dibujado de forma que se adhiere esta izquierda al régimen a los regímenes al Estado para apuntalar sus instituciones apuntalar su legitimidad representativa por lo tanto abandona hasta cierto punto los movimientos sociales en la calle y los deja de entender como un contrapeso yo creo que Podemos ha sido un ejemplo yo creo que paradigmático de esta izquierda que trata de construir bloque histórico con el centro izquierda y por lo tanto está abocada a un fracaso o a una crisis importante en algunos años yo creo que esto ya se viene viendo en la pérdida de votos se viene viendo es más que evidente pero a donde nos deje esa situación no la conocemos no conocemos cómo será la crisis de esa izquierda vamos a decirlo así configurada por Podemos porque una de las características que está teniendo el hecho de que Podemos finalmente ya entró en el gobierno y hay una importante disputa por ejemplo se ha aprobado un ingreso mínimo vital hay un cierto un nuevo neokeynesianismo de izquierda pero esto confronta con el auge del fascismo entonces no podemos no podemos olvidar que el hecho de que se haya permitido Podemos entrar en el gobierno junto al PSOE que en España sería el espacio de centro izquierda reaccionario eso eso es el dedo pero la luna como se dice en el dicho cuando el sabio te señala la luna no mira el dedo la entrada de Podemos en el gobierno es el dedo pero la luna es que el fascismo está a las puertas el fascismo está más fuerte que nunca en Europa está más fuerte que nunca en el estado español y hay un nuevo bloque reaccionario liderado por Steve Bannon y la doctrina Trump en Estados Unidos pero en el estado español a nivel global Bolsonaro Piñera el fascismo está a las puertas por lo tanto es razonable entender que la próxima crisis de la izquierda corresponde a la entrada del fascismo a la institución de hecho en Andalucía nuestro gobierno regional ya hay una coalición de derecha junto a Vox al partido del fascismo que ya está gobernando pero esto se puede ampliar a una coyuntura a una coyuntura estatal por lo tanto esto nos vuelve a situar la pelota en la otra discusión cuál es el papel de la lucha radical en Europa y yo creo que si conectamos con la anterior conversación con cómo se piensa la sociedad española o cómo cómo dibujamos un horizonte post-europeo post-eurocéntrico post-imperialista yo creo que esto nos lleva a la pregunta central de qué significa descolonizar Europa porque estamos estamos viendo que el antirracismo no ya moral sino el antirracismo político está teniendo un fuerte proceso de lucha en Estados Unidos pero en otras muchas ciudades del mundo yo creo que Europa tiene que escuchar que las izquierdas europeas tienen que escuchar y dialogar de tú a tú de forma horizontal con estos antirracismos más allá de la visión paternalista que la izquierda en Europa ha tenido del antirracismo tiene que dialogar con estos antirracismos políticos tiene que ponerse en la agenda de ellos y corresponde también a las luchas por el derecho a la vivienda el feminismo radical el antirracismo las luchas del nacionalismo de izquierdas contra el Estado las luchas vecinales como decía por tratar de reconstruir la comunidad histórica y tratar de reconstruir el bloque histórico y ya por ir matizando cuando Gramsci hablaba del bloque histórico en los años 30 se refería a un bloque histórico que podía acumular desde el anarquismo el anarquismo el sindicalismo el comunismo la izquierda los socialdemócratas los demócratas todo ese bloque histórico combatía el fascismo pero yo creo que hoy la lectura del bloque histórico está muy mal dibujada no corresponde a esa a esa incorporación de elementos sino que hoy el bloque histórico desde mi punto de vista tiene que pensarse de otra forma y tenemos que entender el bloque histórico a todas aquellas comunidades que han sido víctimas del capitalismo víctimas del colonialismo interno en Europa víctimas del fascismo víctimas de la exclusión y que corresponde por tanto a los movimientos sindicales al antirracismo al feminismo al lumpen de las ciudades a los movimientos de izquierda o sea ese es el nuevo bloque histórico para dibujar en Europa y no tanto una transversal de partidos de organizaciones vamos a decirlo así bastante masculizada bastante envejecida bastante eurocéntrica bastante vinculada a instituciones como la universidad los medios de comunicación reubicar este bloque histórico yo creo que es lo que puede llevar a la izquierda en Europa reconstruir la comunidad histórica que se pueda defender de las agresiones del neoliberalismo terminal porque no tenemos que olvidar que en el final de este monstruo en el final del neoliberalismo en el año 2020 en esta crisis terminal de ese neoliberalismo el neoliberalismo va a ser más agresivo que nunca va a ser más violento que nunca y va a ser más destructivo que nunca por lo tanto para defendernos de esta agresividad del neoliberalismo tenemos que constituirnos en comunidades hacen falta vínculos esos vínculos esos vínculos son los que están los que estamos aprendiendo del antirracismo esos afectos son los que estamos aprendiendo del feminismo esas comunidades culturales son los que estamos aprendiendo de cómo la sociedad catalana de cómo se defienden del Estado de cómo las izquierdas tienen que construir comunidad de cómo la acción sindical el cooperativismo construye comunidad por lo tanto la emergencia de estas nuevas comunidades políticas yo creo que tienen que constituirse como la reconstrucción de la comunidad histórica que se enfrente al tardo neoliberalismo a este final de esta hegemonía norteamericana que también va a ser como estamos diciendo el final de una hegemonía occidental donde el centro del mundo ya no va a estar en el espacio de occidente o de la modernidad occidental sino como dice Ramón Grafogel en el eje de sudeste asiático China y todo eso va a tener muchas implicaciones porque definitivamente se va a desplazar el lugar de enunciación y eso implica también a incorporar todo eso en nuestros proyectos políticos y en nuestros marcos de interpretación exactamente yo creo que estás tocando estás metiendo el dedo en la llaga lo sacamos de la luna y lo metemos en la llaga el dedo me parece que es un tema muy importante porque es cierto que estamos en una situación crítica a nivel global de las izquierdas en su fragmentación y se requiere unidad pero la unidad no va de cualquier manera no va a cualquier precio no va a cualquier momento y lugar ¿verdad? sino haciendo todas esas distinciones acá en Chile esto es muy muy claro con la ruptura del frente amplio el frente amplio se rompe en el momento en que las cúpulas ni siquiera todas las bases de algunos de esos partidos las cúpulas de algunos partidos deciden hacer un pacto con el gobierno le dan oxígeno a un gobierno que estaba muriendo que tenía la más baja legitimidad histórica del presidente ¿cómo se llama? y entonces pactan hacen un acuerdo mal llamado por la paz que en lo que en lo que decantó fue en la represión y en la criminalización de las luchas sociales antes de la pandemia y ahora está aún peor entonces claro se puede hacer esto de cualquier manera pero insisten todavía incluso algunos pensadores bien críticos en que la unidad tiene que estar por delante pero incluso incluyendo a esta centro izquierda derechizada occidental centro y que yo creo que eso es muy muy delicado no es un gusto por el mero radicalismo sino como bien has apuntado tú la necesidad de construir un bloque de otro tipo con otras coordenadas geopolíticas y ahí se vuelve importante justamente articular comunidades y plurinacionalidades a nivel global de una u otra manera yo creo que perdón que te interrumpa yo creo que eso es más que evidente por ejemplo en el caso chileno siempre decimos que el neoliberalismo nace y muere en Chile nace con el golpe y muere con la rebelión chilena y yo creo que son casos ambos muy paradigmáticos porque si analizamos las consecuencias que tuvo el golpe en Chile a nivel general a nivel internacional en el caso español en el mismo contexto histórico el final de la dictadura y como digo esto es muy importante en relación a la obra de Nico Pulanzas él tiene un libro que se llama La dictadura del sur de Europa España, Italia y Grecia donde se da la discusión de cuál es el papel de la izquierda en el final de las dictaduras militares entonces en ese contexto existían dos grandes hipótesis una que es la leninista que yo creo que tenemos que seguir recuperando que es la de acumular cuando Lenin dice ningún apoyo al gobierno provisional todo el poder a los soviets y paz y pan esa tesis leninista que es la que cae que es la que cae para dar cuerpo al eurocomunismo implicaba de alguna forma construir país al margen del antiguo país construir país al margen de las instituciones decadentes del viejo régimen frente a una alianza con el viejo régimen para dar lugar a un nuevo país y a unas nuevas instituciones que están pergeñadas de la antigua dictadura finalmente el caso español la posición del partido comunista de Santiago Carrillo y la posición también de otros de otros casos como el Pichí como el partido comunista francés el caso el caso griego es diferente porque yo creo que el KKE tuvo una lectura muy particular dentro de la propia Europa su adhesión a la URSS fue mucho más tardía pero en el caso español eso dio lugar a que el partido comunista dejara fuera toda una serie de movimientos sociales radicales de izquierda de izquierda vamos a decir los impopulares de movimientos sociales de lucha armada para vincularse al viejo régimen dando lugar a una transición que en realidad como decía Vázquez Montalbán fue una correlación de debilidades por lo tanto se dibujó un bloque histórico vinculado a las expresiones organizadas de la sociedad política en términos grancianos pero se dejó fuera un bloque histórico que es el de los movimientos populares en ese sentido yo creo que esa sigue siendo la hipótesis que finalmente vimos en Chile como Frente Amplio logró imponer la tesis de acuerdo con el viejo régimen por lo cual Piñera parece ser que Piñera fue el que disolvió la constitución de la dictadura dejando fuera toda otra serie de movimientos populares de movimientos sociales que se quedan de alguna forma en los márgenes de esa nueva institucionalidad y yo creo que esa apuesta del Frente Amplio o esa apuesta de Izquierda Unida o esa apuesta del Partido Humorista Español o esa apuesta de Podemos también comienza a acabar su propia tumba comienza a acabar su propia tumba en tanto que anclan sus intereses al futuro del régimen y el régimen es decadente porque el capitalismo es decadente y yo creo que eso pone el centro de la discusión y el centro de la responsabilidad fuera de ellos mismos o sea ¿cuál es el eje y el horizonte de construcción popular de las izquierdas que quedan fuera de ese bloque histórico para acumular país al margen del viejo régimen o sea ¿en qué medida? y esto requiere un reto que es como dejar de poner el centro en estos partidos hegemónicos yo creo que las izquierdas radicales durante algún tiempo han estado poniendo el centro en Podemos o han estado poniendo el centro en estos partidos mientras que se ha perdido un tiempo muy valioso para trazar líneas de antagonismo fuera de estos partidos que yo creo que es donde nace el nuevo país donde nace la nueva sociedad en esos espacios de sociabilización en esos espacios de participación política en esos espacios de movilización de construcción alternativa de antirracismo de feminismo de cooperativismo ahí es donde nace el nuevo país yo creo que poner el centro ahí es de alguna forma el reto de las izquierdas radicales para construir país más allá de estar permanentemente criticando permanentemente tratando de vincularse a esos partidos que yo creo que son decadentes porque no responden a los principales problemas de la civilización occidental que es el problema colonial y el problema del proletariado nuevamente en palabras de la MSC yo creo que ahí está el reto el reto está en que están izquierdas radicales y que toda esta amplia gama de respuestas populares antirracistas feministas populares de izquierdas sindicales se construyan a sí mismas como bloque histórico y jueguen con el tiempo sabiendo que esa izquierda decadente va a caer con el régimen exacto concuerdo plenamente contigo están cavando su propia tumba y hay un factor común que uno ve es justamente a propósito de lo que tú llamas construir país que aquí nosotros quizás llamamos la reconstrucción del tejido comunitario intercomunitario social ese factor común es la falta de trabajo de base aquí en los partidos del frente amplio prácticamente el único y ciertamente el que más trabajo de base colonial autogestionario tenía igualdad ha sido el fuerte nuestro un trabajo realmente de los territorios donde se hace realidad la tesis de que igualdad no es un partido sino que es una herramienta de los movimientos sociales y de las comunidades al movimiento de pobladoras y pobladoras en lucha el partido no le baja la línea el MPL tiene su línea y cada una de las comunidades y movimientos que se van realizando juntas entonces ahí en Podemos pasaba yo pienso bastante lo mismo todavía subsiste además hacia el interior esta lógica occidentalocéntrica del mandato de arriba hacia abajo y no del mandar obedeciendo cierto que te lleva justamente a otro tipo de relaciones a otro tipo de producción a otro tipo de circulación de mercancías de manera autogestionaria yo creo que sí la línea que dice ha sido aquí evidente como Podemos de alguna forma emergido desde un cierto tipo de izquierda que ha sido vamos a decirlo así profundamente centralista no solamente desde una dimensión vamos a decirlo así de centralismo democrático de leninista sino todo lo contrario ha sido un partido que se ha apoyado fuertemente en instituciones hegemónicas como ha sido la universidad los medios de comunicación y ha sido un partido centralmente de Madrid fruto de eso es un partido que ha tenido muchos problemas en todos sus espacios regionales sobre todo en las nacionalidades históricas como Galicia País Vasco Cataluña Andalucía País Valenciano ha tenido muchos problemas y ha sido un partido que solamente ha funcionado a nivel de cúpula de Madrid esto ha configurado un tipo de cultura política en el estado español en el que los espacios políticos de las llamadas naciones sin estado se han hecho cada vez más fuertes ante la crisis de Podemos y aquí hay una discusión importante que se comprende difícil fuera del estado que es la capacidad de las naciones sin estado para confrontar con el estado español el carácter antiimperialista de las naciones sin estado el carácter antiimperialista del movimiento soberanista catalán el carácter antiimperialista de la izquierda de la izquierda de la izquierda del movimiento nacionalista gallego del andalucismo en tanto emerge confrontando con el estado y con la lógica del imperialismo español en una lectura larga histórica pero también contra la lógica del centralismo español y del centralismo del estado la izquierda española vamos a decirlo así lo que aquí llamamos la izquierda españolista que es la izquierda que entiende España desde Madrid y la que intenta implementar la lógica a los territorios puede estar izquierda puede estar a derecha esta izquierda españolista nunca construyó territorio de base nunca construyó luchas populares nunca construyó en ningún caso base social por lo tanto pero si el catalanismo yo creo que la izquierda verchales el nacionalismo gallego del bloque nacionalista gallego el venegá o el andalucismo basaron su proyecto político en la articulación de las luchas desde abajo por esto por esto planteaba yo al principio que el andalucismo siempre nació desde las luchas jornaleras las luchas municipalistas las luchas por la cultura y por la identidad y por la historia de Andalucía construyendo desde abajo un proyecto nuevo para Andalucía ese ha sido también de alguna forma la capacidad del catalanismo para confrontar con el Estado llevando llevando la situación política a un momento de tensión con el referéndum que era una propuesta que nacía desde la izquierda independentista catalana desde las CUP las candidaturas de Unidad Popular y que ha sido también bueno la tensión militar que ha tenido el Estado en jaque entre la izquierda Berchale y el Estado español esa lucha armada que ha tenido el Estado en jaque tanto tiempo por lo tanto ese carácter antiimperialista de las naciones sin Estado se refleja muy bien en una discusión muy fuerte que se dio en el año 2017 entre el sociólogo Ramón Grafogel y el politólogo Juan Carlos Monedero yo creo que es muy importante esa discusión porque en esa discusión Ramón Grafogel está llamando a que los movimientos sociales radicales los antirracismos las izquierdas decoloniales del Estado español comprendan la necesidad de la alianza entre los antirracismos y las naciones sin Estado contra y sobre todo poniendo la poniendo la crítica fuerte en el carácter centralista e imperialista de la izquierda española en este caso Podemos a esta llamada Juan Carlos Monedero le hace una crítica vamos a decirlo así bastante desdibujada acusando de ser un académico mal informado estos vídeos están todos en Youtube se llaman Ramón Grafogel Contesta Monedero y en la respuesta de Grafogel de media hora se desgrana un puertorriqueño es muy importante tener esto en cuenta Ramón es un puertorriqueño que es un país que perteneció al imperio español hasta hace algunas décadas Ramón Grafogel plantea como la crítica al Estado la crítica al centralismo del Estado una crítica antiimperialista y en qué medida la izquierda española que refuerza este centralismo es una izquierda que está cómoda con el centralismo español por lo tanto que está cómoda con esa idea imperialista del Estado español y yo creo por eso creo que ahí es tan importante el nuevo diálogo que se ha de abrir entre las naciones sin Estado el antirracismo político el feminismo radical que existe en el Estado español que entiende como esta izquierda centralista de alguna forma lo está abandonando para construir bloques históricos con las fuerzas del régimen y yo creo que ahí hay algunas de las lecciones que nos pueden ayudar a entender qué significa descolonizar Europa tanto en términos nacionales identitarios así es cierto que por ejemplo el nacionalismo catalán pueda tener quien conozca el contexto catalán si es cierto que el nacionalismo catalán pueda tener un hecho étnico que se ha de combatir desde dentro y desde fuera si es cierto que de alguna forma por ejemplo el andalucismo no tenga en cuenta elementos importantísimos como la gitanofobia es algo a combatir desde dentro y desde fuera si es importante por ejemplo que el sindicalismo andaluz no tiene en cuenta a los trabajadores migrantes es algo que tenemos que combatir desde dentro y de fuera estoy poniendo tareas estoy poniendo tareas para la izquierda para nuestra izquierda nuestra izquierda tiene que tener por el bien de todos los pobres primero y yo creo que tenemos que poner las luchas migratorias en el primer plano de nuestros proyectos políticos en Andalucía hay que poner el combate al etnicismo en el primer plano de la lucha por la independencia de Cataluña y esto nos da como digo nos da elementos para pensar cómo se construye una Europa más allá de los legados del imperio cómo se construye una Europa más allá de los legados del nacionalismo identitario más allá de la lógica imperialista en este diálogo de lucha yo creo que es donde están los elementos importantes para pensar de Europa después de Europa muy interesante este tema de las migraciones y el migrante como un actor cada vez más relevante ya era señalado por Wallerstein hace mucho tiempo en esta lógica de cómo este sur que está dentro del norte está teniendo efecto en los cambios demográficos importantes y de alguna manera estos migrantes que han sido excluidos de los derechos y masivamente lanzados ahí a la zona del no ser dentro del centro del mundo están constituyendo el nuevo fantasma que ronda Europa entonces hay ahí un rol que en el fondo y aquí hago la conexión entre la identidad del poblador y la identidad del migrante el poblador el habitante urbano de la periferia del sur global pero en particular en América Latina y en Chile condensa o incluye a todos los tipos de otros sujetos están los que venían del campo a la ciudad están los indígenas que venían a la ciudad también están de alguna manera los trabajadores públicos y clases medias pauperizadas por supuesto las mujeres etcétera y los migrantes hoy día cada vez más incluso en Chile de otros países de Latinoamérica y cada día más haitianos colombianos en este país y se vuelven un actor clave porque justamente propicia el contacto transnacional son fuerzas que podrían sorprendernos con regrupaciones transnacionales que permitan cambios importantes pero para eso por supuesto que los pueblos tienen que descolonizar su mentalidad entender la patria grande ahora global la patria grande de los oprimidos de los explotados para poder fortalecer esa lucha y entender que es la misma lucha por lo que hemos hablado tú y yo en otros casos cuando por ejemplo nos hemos encontrado y me has contado el tema de los pobladores yo siempre he reflexionado que esa cuestión de los pobladores que en el Estado español ha sido muy poco analizada pero que tiene una posibilidad muy potente de diálogo tiene que ver con lo que supusieron vamos a decirlo así esto es un tema que se desconoce mucho como digo fuera del Estado español con lo que se conocen como las migraciones interiores dentro del Estado español en una explicación muy corta los dos grandes focos de conflictividad importantes que dieron lugar a la guerra civil a la llegada del fascismo durante la República los dos grandes focos de inestabilidad y de conflicto social fueron dos los campos andaluces en el sur las ocupaciones de tierra las colectivizaciones sobre todo llevados a cabo por la CNT por el sindicato UGT que en el momento era socialista pero muy cercano a la CNT el campo andaluz como digo y por otro lado las lógicas de construcción nacional que se estaban dando en la sociedad catalana que construía más allá de la idea de España que incluso construía de alguna forma en confrontación con la idea de España yo creo que la victoria del fascismo sin la dictadura militar encontró la misma solución a esos dos problemas la forma que tuvo la dictadura militar de Franco de solucionar tanto el problema de la conflictividad rural en Andalucía como el problema el problema para el régimen de la construcción identitaria en Cataluña fue las migraciones interiores arrancar un millón y medio de andaluces del entorno rural andaluz tenemos que tener en cuenta que en el año 40 entre los años 40 y 50 Andalucía tenía 6 millones de habitantes un millón y medio de andaluces y andaluzas fueron forzosamente no a punta de pistola pero arrastrados por la lógica de transformación interna de la dictadura fueron forzosamente llevados a Cataluña y tenemos que tener en cuenta que Cataluña en esos mismos años entre los años 40 y los años 50 después de la guerra después del fascismo de la llegada del fascismo tenía 2 millones de habitantes le llegan 1,6 millones millones de andaluces más gente de otros territorios destruyendo así el mundo rural andaluz destruyendo así el tejido comunitario de la sociedad andaluza y destruyendo así o desarticulando así también la lógica de construcción identitaria que se estaban dando en Cataluña todos estos andaluces en Cataluña y también en Madrid pero en ambas ciudades podemos decir construyen toda una nueva periferia de las ciudades en la que construyen los barrios hay experiencias de construcción de viviendas que tienen mucho que ver con lo que usted analiza en términos de pobladores dando lugar a una nueva sociabilidad una nueva forma de entender la ciudad de disputar la ciudad que da lugar hoy que da lugar hoy para el caso catalán en toda una serie de experiencias municipalistas de asociacionismo que se inserta ya dentro de la lógica del independentismo y es muy curioso ver como en el referéndum de independencia del 1 de octubre había muchos migrantes andaluces muy mayores con sus banderas republicanas españolas votándose a la independencia catalana y que da lugar también en Madrid en los barrios como Vallecas en todas las periferias obreras de Madrid da lugar a una nueva sociabilidad de gente que construye su comunidad en torno a esa esa barrialidad y por tanto yo creo que esa sociabilidad periférica barrial tiene que ver también con este hecho del desarraigo claro o sea y para el caso andaluz en Cataluña o sea la lógica en muchas ocasiones de nacionalismo identitario catalán hizo que esta población no se sintiese ni catalana ni andaluza porque Andalucía ya habían nacido en Cataluña los hijos dando lugar a un fenómeno extraño que es el lumpen el lumpen de derecha de gente que arropa la idea de España porque no se encuentra en todo ese mar de identidades pero eso eso ha dado lugar también a que en Andalucía que es digamos donde donde quedaron las familias también surge una nueva identidad muy cercana al lumpen del fascismo porque yo creo que toda eso toda sociedad emigrante tiene un trauma interior la sociedad andaluza y yo creo que todos los andaluces y toda la gente del sur de la península tiene familia que emigró la sociedad la sociedad andaluza no supo explicar la izquierda andaluza no supieron explicar a sus migrantes que quien lo echaba de Andalucía era España que el problema que originaba la migración era España por lo tanto la posibilidad de independencia es una posibilidad de un país del que nadie se tenga nunca que ir al no hacerse esta explicación yo creo que la sociedad española se ancló en la idea de España pero la sociedad andaluza se ancló en la idea de España y dio lugar a fenómenos identitarios muy complejos en los que el oprimido se apropia de la lógica del vencedor y la abraza de alguna forma y hay un extraño fenómeno de fascismo españolista en Andalucía fruto de esta explicación sobre el hecho migratorio que no sucedió y yo creo que como tú bien dices los migrantes de alguna forma ya traen lógica y traen aprendizaje y experiencias vitales de sufrimiento del fascismo de sufrimiento del colonialismo del capitalismo que la izquierda no siempre casi nunca casi nunca casi nunca escuchan yo creo que en esta posibilidad es donde está la posibilidad de una bueno de un nuevo ciclo de comprensión mutua y por ejemplo en Andalucía tanto el SAT desindicando a todos los trabajadores y trabajadoras en la zona de Almería de toda la agricultura extensiva con un fuerte componente de trabajo de trabajo migrante tiene ahí uno de sus centros de lucha también otras experiencias sindicales otras plataformas en el caso de Huelva pero no basta y hay que ir más allá hay que poner a la experiencia migrante en el centro de nuestro aprendizaje y a la experiencia de los sujetos racializados en el centro de nuestro de nuestro aprendizaje cosa que definitivamente nunca consiguieron porque no le interesó esta izquierda vamos a decirlo así eurocéntrica como Podemos que constituye un hecho de enunciación muy blanco muy madrileño muy centralista que de alguna forma desperdicia toda esta experiencia y todos estos aprendizajes anticoloniales antirracistas y anticapitalistas exacto muy interesante perspectiva bueno hemos dado una vuelta al mundo al sistema mundo en 80 conversaciones muchas gracias gracias por tus reflexiones me parece muy importante quedarnos con toda esta idea de la necesidad de la descolonialización interna permanente que va a ser una tarea que nunca acaba hemos sido criados forjados en el rigor de la colonialidad necesitamos articularnos unirnos y en esa misma línea desde acá desde Chile de los movimientos populares desde el Partido de Igualdad del MPL le mandamos un fraternal saludo a los compas allá del SAT y a todos los que están dando la lucha como corresponde radical como hubiera querido Lenin que tienes tú atrás en la foto querido amigo te mando un gran abrazo fuerza allá para seguir dando la lucha contra estas fuerzas oscuras del sistema político muchas gracias Ignacio muchas gracias por este espacio por este diálogo y mi saludo cariñoso y fraternal a la izquierda chilena y al Partido de Igualdad el neoliberalismo el colonialismo y el imperialismo se acaban se acaban esos días oscuros y seguimos pendientes de Chile y de las izquierdas chilenas para que nos deis lecciones sobre cómo será el día de mañana muchas gracias compañero as you said hermano Gracias.